Hola a todos, ¿cómo están? Nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo los camuflados gratis parte 4 que son para Warzone y Modern Warfare 3. Acompáñame que te voy a contar. Como acaba de mencionar, esta es la cuarta entrega de análisis de camuflados gratis de Warzone y Modern Warfare 3. Para el día de hoy tenemos 5 categorías, de las cuales son las siguientes. Difuminado con 4 camuflados, Llamativo con 4 camuflados, Mariposas con 4 camuflados, Rompecabezas con 1 camuflado y Esqueletal con 5 camuflados. Para un total de 18 camuflados para el día de hoy. Realmente creo que estos camuflados vendrían muy bien, pues obviamente para nuestras armas y le darían un toque de exclusividad. Es de reiterar que esta selección que yo realicé es a mi gusto y que no fueron tan parecidos a otros que ya hemos visto anteriormente. Por supuesto deben haber más opciones por categoría que les pueda llamar la atención a ustedes, pero pues dicho lo dicho, vamos al gran. Para la primera categoría que es difuminado, aquí encontramos varios camuflados, como les dije anteriormente son 4 y el primero de ellos es difuminado crepuscular. Tiene una tonalidad bastante interesante, un tono pastel con visos y colores que ayudan a la mejor apreciación de nuestra arma y este camuflado se ve bastante guapo, bastante chulo. El segundo sería filamentos cósmicos, color violeta bastante llamativo, maneja dos tonalidades y a mi forma de ver parece tremendo este color como se vería en un arma. El tercero sería filamento pirosclástico, este tiene dos matices, uno de color rojo con visos negros y algunas difuminaciones en tono rosado que se ve bastante genial. Y el cuarto de esta categoría sería filamento musgo, este camuflado viene para el arma la WSP Stinger y se consigue con 250 bajas con daño eléctrico en zombies. La tonalidad y la combinación de verdes con amarillo o pálido le da mucha fluidez a ese camuflado. Segunda categoría que se llama llamativo, acá en esta categoría solo encontramos camuflados de un solo tono, bastante interesantes y son los siguientes. Para esta categoría recuerden tenemos 4 camuflados. El primero, naranja, este se ve espectacular y resalta bastante en el contorno del arma. El segundo sería el rojo, que este le da un toque bastante llamativo al arma y realza, pues realmente se ve bastante intenso, se ve muy bien. El tercero sería desolación, este es un camuflado bastante fluido, este viene para con el arma Swats Verter y en zombies debemos desbloquearla obteniendo 3 bajas en un solo tiro 30 veces. Realmente este camuflado se ve muy lindo y me parece que es bastante interesante. Y el cuarto y último de esta categoría se llama oráculo, en zombies con 250 bajas con la WSP9 y lo podemos conseguir así de sencillo. Este color opaco, se ve bastante opaco pero hace ver que nuestra arma se vea bastante seria y muy elegante y su conjugación de tonalidades es perfecta. Acá estamos en la tercera categoría que se llaman mariposas. En esta categoría pueden haber bastantes colores llamativos que quizás llamen la atención pero acá yo escogí los que más me deslumbraron y como reiteré anteriormente no se parezcan a ninguno otro que habíamos visto anterior video. Es por eso que tenemos el primero que se llama Dopamina que conjuga los colores como el rojo, amarillo y naranja con visos negros que le dan un toque bastante diferencial. El segundo sería Imago que en este color se ve como de azul con dos tonalidades que resalta el color de la misma arma con esos acabados de mariposas que apenas se ve perceptible pero detallado se ve bastante bastante guapo. Uno de los que más me gustaron de esta categoría se llama Puntos Tóxicos. Este color resalta el arma y le da una tonalidad distintiva ya que combina un amarillo fuerte con visos verdes pastel. El cuarto Prisma Veneno. Este camuflado viene para las Soads Verde y debemos realizar cinco bajas de imitador en Zombies. Es un color a tres tonalidades que resalta bastante el arma y se ve bastante guapa. La cuarta categoría que tenemos aquí se llama Rompecabezas. Acá realmente encontré un solo camuflado el cual llama bastante la atención. Deben haber más pero pues para mí en esta categoría me pareció que este era el que más resaltaba y se llama Confuso. Este camuflado lo desbloqueamos para la Low Wood en Zombies consiguiendo 250 bajas críticas y aquí resalta que tiene dos tonalidades que maneja la verdad y se ve única en sus colores que maneja. Me parece que es bastante guapa y bastante chula. Llegamos a la categoría quinta que se llama Esqueletal. Acá vamos a encontrar cinco camuflados que me parecen bastante interesantes y acá en esta categoría debemos resaltar que como su nombre lo dice son calaveras que conforman el entorno del camuflado. Por supuesto hay una variación llamativa y las que yo escogí fueron las siguientes calaveras carmesíes. Este camuflado resalta por sus detalles dentro del mismo hay una conjugación de tonalidades que se hace ver única y difuminada esa arma entre blanco y apreciar los detalles de las calaveras se ve bastante guapo. La segunda que tenemos es Presagio. Este tono resalta bastante y sus detalles hacen ver interesante aunque el color luzca poco opaco no deja de ser bastante interesante y se ve muy 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 elegante. El otro camuflado y creo que es uno de los que más me ha gustado también se llama Agonía Veterana. Este tiene unos matices que resaltan y le dan un camuflado bastante presencia. Es un opaco pero al detalle es admirable. En zombies se desbloquea con 250 bajas. El cuarto sería Almas Condenadas. Creo que este es el que más me gustó también. Este camuflaje viene para la DM56 y debemos realizar 250 bajas en postura táctica en zombies. Este color y combinación es bastante bonita a la vista. Vale la pena pues obviamente tenerlo. Creo que es uno de los que más vale la pena tener. Y el último para esta categoría se llama Thanatos que es otra conjugación de colores. Son diferentes y sobresalientes del resto pero además de eso le da bastante presencia al arma. Este camuflado viene para la KBO Enforce y consiste en conseguir 250 bajas de zombies en la zona de amenaza media. Acá ya concluimos como el resumen de estos cinco camuflados de estos cinco categorías de camuflados que son las que seguían obviamente con la serie que estamos llevando a cargo y y pues obviamente nos deja nuevas expectativas para obtener con nuestras armas. Y adicional recuerda que a pesar de todo esto tenemos el contenido que no todos lo exhiben y que a todo le da un toque de exclusividad. Espero realmente que esta información te sea de gran utilidad. No olvides comentarme cuál ha sido tu camuflado favorito hasta el momento de esta serie. Obviamente los estaré leyendo en los comentarios. De mi parte es todo. Que la fuerza los acompañe. No olvides compartir este video con tus amigos. Cuídense mucho. Chao.